Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién usted votaría? El 40.7% de las personas afirman que lo harían por la dupla de Gonzalo Castillo y Margarita Cedero. En el caso del 37.5% lo harían por Luis Abinader y Raquel Peña. Y el 8.5% de los entrevistados afirman que lo harían por Leonel Fernández y Sergio Elena en el caso de la Fuerza del Pueblo.